Ya dos personas sufrieron graves quemaduras después de abrir un paquete que explotó afuera de una tienda de segunda mano de acuerdo a medios locales. Uno de los empleados, identificado como Turner Field, de 23 años, abrió una bolsa que estaba tirada sobre la acera y esta explotó. Bomberos y personal del FBI se encuentran en el lugar del incidente mientras los heridos fueron llevados a un hospital. Uno de ellos presentaba quemaduras en sus manos y piernas.